La compañía minera se instaló en el año 2000, ¿verdad? Entonces fueron los primeros indicios que ellos vinieron acá con la exploración. Al tiempo nos ha dado la razón, porque sí tenemos alto grado de contaminación, de arsénico y de plomo. Tenemos bastantes niños con erupción de la piel. En la casa empezamos con los niños porque ellos empezaron botando el pelo, luego le fueron saliendo unas manchas en la piel. Y ya después, hace como unos dos años, ya nosotros los grandes aparecimos todos pelados de la piel, como quemadas. Tengo una muchacha que más o menos unos cuatro años, que me le ha caído el cabello. Y no solo en ella, tengo una hija que aún ahorita sí que está pareciendo como de unos paños negros acá. He venido padeciendo de problemas de la piel y unas alergias severas. Por primera vez me pegó en la cara, en los brazos y en el pecho, de ahí en la barriga, ya por último en mis partes genitales. Y vamos a lavar ahí donde están bastante contaminadas las aguas, que son los hervederos, casitas. Y de ahí es donde caen todos los desperdicios, cuando hacían esas explosiones. La tierra iba a caer al agua, ya el agua perdió el olor y el color. Tiene una nata. Tenemos que comprar a dos lempiras el vaso de agua. Esto es bien difícil porque nosotros no estamos acostumbrados y además no tenemos el dinero. Pero para tomarnos ocho vasos de agua nosotros necesitamos 16 lempiras. Y esos 16 lempiras pues mejor para comprar comida. Y luego que nosotros allá teníamos que ir a lavar porque acá no tenemos agua. Este es un lugar que no es de vocación minera. Este es un valle donde se produce granos básicos, va a ganadería. Y se dedica la gente también al comercio. Pero no estamos preparados para tener una explotación minera. En cuanto al desarrollo, yo no miro los avances que tenemos. Porque aquí es una comunidad muy trabajadora y de repente la comunidad se ha ido desarrollando por delito. Que no ocupamos apoyo de la mina para lo que hemos podido hacer, ¿verdad? Pues en vez de ayudarlos, más bien nos ha ido arruinando poco a poco. Porque entre más días tenemos menos agua. Y las enfermedades pues se van extendiendo más. Porque uno es el que siente los males y los que están, los dueños de esa, de esa, de la mina no, eso les vale un comino que nos muramos. Todas las mujeres donde hay una incidencia, ¿verdad?, de alto grado de contaminación, entonces nosotros estamos unidas para ver, ¿verdad?, cómo se presiona al gobierno, ¿verdad?, a los estados que no sigan dando permisos porque están atentando contra la salud. Queremos ver cómo a nivel internacional, a nivel nacional, se nos puede apoyar especialmente a los niños, a las mujeres, porque estamos en gran riesgo. Vivíamos pobres, somos pobres, pero ahora estamos más pobres. Yo siento la pobreza más, porque en aquel tiempo vivíamos pobres, pero estábamos sanos. Y ahora pobres y enfermos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!